En otras cosas, en la tarde importante, el general brigadier retirado, José Rodríguez Pérez, el militar de mayor rango detenido por el caso Ayotzinapa, sin pruebas firmes, dejó el campo militar número uno. Un juez le otorgó el cambio de medida cautelar, ya no tiene que estar en prisión, va a seguir el proceso fuera de la cárcel. A cambio de algunas condiciones, tuvo que cubrir una garantía de 50 mil pesos, va a tener que firmar cada 15 días, no puede salir del país, tiene prohibido comunicarse con las víctimas y los testigos del caso. El general Rodríguez Pérez estuvo preso desde septiembre de 2022, está acusado de delincuencia organizada, acusación sustentada en testimonios de los criminales de Guerreros Unidos. Aunque ya es tarde, muy recomendable leer hoy lo que escribe sobre este general en Excel, señor Jorge Fernández Menem.